de la Asamblea Constituyente. Continuamos con La Noche. Salimos del infierno, quedamos a la gloria. En sus maletas llevan algunas mudas de ropa, en sus manos cargan bolsas con artículos personales, pero en su mente solo hay temor de los efectos que pueda tener la jornada de este domingo, la elección de la Asamblea Constituyente. En lo que va de la semana, por este, el puente internacional Simón Bolívar que divide a Venezuela con Colombia, han cruzado cientos de familias para abastecerse de alimentos porque huyen de la crisis. Son los Valencia, los González, los Olaya o ellos, los Prieto. Se siente uno tan impotente, oye, cuando los hijos de uno le dicen a uno, papá, ¿qué vamos a comer y no tengamos nada que comer? Jairo es docente y no aguantó más. Teme por su familia y lo que le pueda suceder en medio de un paro cívico de 48 horas y la obstinación de Nicolás Maduro de escribir una nueva Constitución. Pasando hambre, yo pesaba 112 kilos, ahora perdí 20 y pico de kilos. Mire cómo estoy. Entre lágrimas, su esposa decidió apoyar a Jairo y buscar un futuro que aún es incierto. En casa dejaron a la abuela. Su condición de salud era delicada y sumergirse en una odisea para escapar de la crisis sin saber el desenlace resultaba riesgoso. Es difícil, pero para todo es un sacrificio, pero no, que la amo. Son historias que se repiten en diferentes nombres, en diferentes rostros, como el de Ani. Y aunque su pequeña hija no entienda la magnitud de esta situación, lo importante es no dejar llorar a mamá. Llegó el día y hay que hacerlo. ¿De dónde viene usted? Maracaibo. ¿Qué le dice a Venezuela? Que abran los ojos las personas que no han podido reaccionar. La impotencia de dejar su país es el común denominador en estas largas filas para ingresar a territorio colombiano. La voz de este hombre lo refleja. Que le iba a extrañar y que no se preocupara, porque estamos luchando por los hijos, así como ella luchó por nosotros. Vamos a medir el pulso de esta situación precisamente en uno de los puntos más coyunturales, donde en este momento se percibe la crisis que enfrenta Venezuela a sólo cuatro días de esa Asamblea Nacional Constituyente, o por lo menos del proceso electoral en el cual se elegirán a los asambleístas que tendrán la misión de hacer una constitución nueva a la medida del chavismo, como lo ha denunciado la oposición a nivel internacional. Quiero saludar a Carlos Arturo Albino. Él está en el Puente Internacional Simón Bolívar, exactamente en la frontera entre la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, en Colombia, con Venezuela. Carlos Arturo, bienvenido al programa de la noche y me gustaría que le hicieras un balance a nuestros televidentes de cuál es el denominador común de esa tragedia que enfrenta en ese momento el pueblo venezolano y que se manifiesta en esos miles de ciudadanos venezolanos que han cruzado la frontera desde Venezuela hacia Colombia en las últimas horas. Así es, aquí estamos en este operativo especial cubriendo el drama migratorio que se vive en el Puente Internacional Simón Bolívar. Miren, según las autoridades, el tema migratorio ha cambiado. Es que sabemos que aunque hay restricciones por parte de Venezuela para que se crucen entre ambos países, pues en los últimos meses los venezolanos cruzaban hacia Colombia para abastecerse de alimentos, para comprar medicinas, para buscar una u otra cosa que no se conseguía en Venezuela. Sin embargo, hoy en día el tema migratorio ha cambiado. Ya no van a comprar medicina, ya se están despidiendo de Venezuela. Con los nervios, por lo posible que coloquen la constituyente, pues la gente, las personas están saliendo desesperadas, están escapando de Venezuela. Ellos dicen que han podido recoger algunas de sus cosas, algunos ropa, artículos, y emprenden su travesía hacia Colombia. Muchos no se quedan en este país, sino siguen hacia Chile o Ecuador. Son dramáticas las historias, Jefferson, que hemos escuchado durante esta jornada. Carlos Arturo, la gente con la cual has tenido la oportunidad de hablar con aquellos venezolanos, exactamente de qué tienen miedo en ese momento. Ellos tienen miedo a la incertidumbre, porque no saben qué puede pasar. Luego de que, si se llega a aplicar esta constituyente, parte del régimen chavista, ellos no saben qué puede ocurrir. ¿Qué va a ocurrir a partir del lunes? Va a pasar, o no temen una guerra entre venezolanos. Están cansados de pasar hambre. Hemos conversado con venezolanos que tenían más de 24 horas sin comer, solamente tenían, dicen, un banano, tenían una yuca en su estómago. No más, no hay que comer. Entonces, por lo tanto, ellos han decidido cruzar la frontera, aunque no saben qué van a hacer en Colombia, o qué van a hacer en Ecuador, o en Chile, dicen que ven una luz al final del túnel. Por ejemplo, dicen, pueden sobrevivir. Algo que ya ni en Venezuela se puede hacer. Pues Carlos Arturo Albino, nuestro periodista de Noticias RCN y enviado especial también de NTN24, gracias por este reporte, por este resumen que nos realiza desde uno de los puntos más álgidos, donde se percibe con mayor precisión el impacto de la crisis y lo que sucede a solo cuatro días de esa Asamblea Nacional Constituyente, el proceso electoral en el cual serán elegidos los constituyentes. Muchas gracias por habernos acompañado. De nada, Jefferson, aquí seguiremos. Antes de acotar, situación irregular se ha vivido en Venezuela en las últimas horas. Se han escuchado disparos. No sabemos de qué se trata. No, y a eso sumándole que no hay medios de comunicación neutrales, independientes en Venezuela, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos han sido censurados por el Estado. Luego, la información que se conoce es muy poca. Uno de los medios es este, NTN24, y de hecho, gracias a nuestra plataforma... Hemos podido vivir en carne propia. Sí, nuestra plataforma en YouTube, podemos emitir en este momento el programa de la noche. Así es que, Albino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, hemos podido vivir en carne propia el tema de la censura, Jefferson. Estábamos en todo el punto limítrofe y la guardia chavista nos advirtió que si cruzábamos íbamos a tener problemas. Entonces, nos quedamos en el territorio colombiano donde se puede ejercer libremente el periodismo. Vamos a continuar con esos reportes durante esta semana, una semana crucial en Venezuela. Muchas gracias, Albino. Voy a integrar nuevamente a Juan Carlos Hidalgo. Vuelvo a nuestros estudios en Washington también. Preguntándole sobre este punto en particular, ¿usted cree, Juan Carlos, que esta constituyente tiene reversa? ¿De alguna manera usted cree que estas movilizaciones, esta huelga general que está ejecutando en estas 48 horas la oposición, podrá quizás reversar esa Asamblea Nacional Constituyente? Lamentablemente, yo no veo al régimen de Maduro echando para atrás. Si Maduro tomase la decisión personal de echar para atrás, creo que rápidamente el chavismo lo destituiría y pondría una figura todavía más radical o más dura al frente del gobierno. El régimen está en un rumbo muy definido y creo que no hay marcha atrás. Lamentablemente, las esperanzas de una negociación yo creo que desde hace mucho tiempo se agotaron y en este momento lo que queda es continuar la presión en las calles, continuar a acrecentar la presión internacional para ver si de alguna manera esta unidad dentro del régimen se quiebra de alguna manera y particularmente dentro de las Fuerzas Armadas porque ahí al final de cuentas es donde está el cuid del asunto. Hasta el tanto el régimen cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas que es donde está el poder de la pólvora, donde está el poder del fuego. Es muy difícil de que avizoremos un escenario en donde el régimen vaya a caer. Así que yo creo que hay que seguir manteniendo esa presión. Pero sin duda alguna ya a pocos días de la elección de esta Asamblea Constituyente, yo no veo un escenario en donde el viernes veamos a Nicolás Maduro salir en la televisión anunciar de que no se va a realizar la Asamblea Constituyente, todo lo contrario, más bien la presión internacional los ha hecho endurecerse más y es muy probable entonces de que esta Asamblea Constituyente se realice el próximo domingo y veremos entonces si se instala efectivamente. Pero nuevamente el tiempo está corriendo y los días de la democracia en Venezuela se están agotando como un reloj de arena. Los días se están corriendo y el reloj de la democracia está en cuenta regresiva. Señor William Dávila, usted como diputado de oposición, usted está en el epicentro de esta noticia, ¿usted realmente cree que existe alguna posibilidad de que esta huelga general de estas ya 48 horas e incluso esa movilización que ustedes han convocado para el próximo viernes, ¿ustedes realmente creen que eso llevará al régimen de Nicolás Maduro para que desista de esa nueva constitución que quiere imponer en el país bolivariano? Mira, los impedios siempre tienen pies de barro y Maduro tiene pies de barro, es decir, no es una excepción. Yo pienso que estas acciones coincidentes, lo internacional, lo nacional, lo social, tiene que dar un resultado. Hay que seguir presionando, hay que seguir ejerciendo todas estas acciones. El paro de hoy ha sido extraordinario. Más del 90% de la población asumió esta responsabilidad. Mañana estoy seguro que va a ser mayor. La represión también creció en mi estado. Yo soy del estado de Mérida. Hay un muerto en Ejido, un muchacho de 30 años que le dispararon en el pecho. Hay otros heridos. Aquí en Caracas igual. Es decir, la represión sigue en Santa Cruz de Mora, un pequeño pueblo de Mérida. Igualmente llegaron 40 tipos armados porque los mandó el gobernador para que le echaran disparos al pueblo. De manera tal de que esa represión la vamos a ver. Pero aquí hay un pueblo decidido. Y por cierto, quiero decir algo, Jefferson. Cuando vi ese reportaje de la frontera, esa es la demostración más palpable del fracaso de un régimen que no ha podido darle oportunidad a todos esos jóvenes que están saliendo. Yo soy solidario con toda esa gente porque yo he vivido eso. Como a mí el pasaporte me lo anularon, yo tengo que irme por la frontera. Y yo he vivido eso cuando he tenido que pasar por todos esos sitios. Y yo quiero mandarle un mensaje al pueblo colombiano que ha sido muy solidario con nosotros. Las autoridades colombianas han sido muy solidarias. Y a ese pueblo que está allí buscando la manera de buscar otras oportunidades, jóvenes sobre todo, yo les doy un mensaje de fe y esperanza. Esto va a cambiar. Más temprano que tarde, ustedes van a estar aquí reconstruyendo este país. Nosotros estamos aquí, vamos a seguir en esta lucha. Y estoy seguro que tiene que haber una respuesta, tiene que haber un resultado en las próximas 48 horas para que de esta forma nosotros realmente evitemos un gobierno constituyente. Porque no se trata de una simple asamblea. No, están instaurando un gobierno constituyente donde el mismo Maduro va a ser a lo mejor una de las primeras víctimas. Una de las primeras víctimas de ese gobierno constituyente va a ser el propio Maduro. Porque esa claque militarista que está allí, que va a estar compitiendo entre poderes, entre ellos mismos, va a tener que buscar a alguien a quien endosarle fracasos sucesivos que van a venir, porque la situación económica no la van a mejorar. La situación económica se va a empeorar, la situación social se va a empeorar, la situación de la salud se va a empeorar. Y cuidado, si una de las primeras víctimas de ese gobierno constituyente va a ser el propio Nicolás Maduro. Nosotros seguimos en la lucha. Y nosotros tenemos que seguir propagando esta lucha de valores y de principios. Diputado, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que en ese momento nos envían ustedes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y utilizando el hashtag numeral La Noche Sanciones. Hoy les hemos preguntado, ¿ustedes qué opinan de las sanciones que ha impuesto el gobierno estadounidense al régimen de Nicolás Maduro? Leamos estos primeros trinos que nos llegan a esta hora de la noche. Andrés dice lo siguiente, deberían ser sanciones más fuertes antes de que se destruya por completo a Venezuela. Gerardo nos dice lo siguiente, opino que eso no les hace nada porque aún están aquí en el país y a nosotros son los que nos tienen sufriendo, los del gobierno. Barbarita dice lo siguiente, me parece perfecto. ¿Dónde están las sanciones contra Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturis y el propio Nicolás Maduro? Son muchos los mensajes que llegan a través de Twitter. Vamos a hacer una última pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.